¡Suscríbete al canal! ¿Also es para aportar una guía, más o menos, de la llena que han gastado? Eso no tiene una importancia. Només que ahí le irá a aportar el control de las llaves que gastan. Al cargar el combustible, el horno reductor que posee por construcción un tiro vertical reducido es incapaz de absorber toda la llama que sale por la boca. Eso mismo vemos pintado sobre los hornos griegos en las tabletas votivas de Pentescopia. Hay unos dibujos de unas tabletas griegas del siglo VI a.C. donde se ven hornos que tiran la llama por delante. Y siempre se ha interpretado como hornos de cocción reductora. Claro, si fuera oxidante toda la llama iría prendiendo todo, porque haría un antiro. Eso es choco. Lo que se llama es de hacer la humedad al principio, cuando el horno estaba al principio. Pero ahora aquí hay dado la humedad arriba, así que no lo voy a dejar. Ahora lo que hace es, si tú le metes ahí con la humedad, lo que hace es atrasar la cocción. Pero al recelgo no le puede pasar nada. No ha entendido todo. No ha entendido todo. Ya hemos aumentado un poco la dosis. Y ese poquito con otra dosis, ahí ya te va cortando resonante para fuera. Como es un olor reductor, es decir, tiene menos salida de gases que entradas. Tiene mucha salida de gases, pero poca salida. Entonces, ¿qué lo que hace es ahogarlo? Y entonces produce una mala combustión. Evidentemente, la areña tiene que estar cuanto más seca mejor, ¿eh? El pirómetro, que no suele usar el alfarero, nos permite saber cómo sube la temperatura. Indica que hemos llegado a los 424 grados centígrados en el punto de la sonda. Llevamos más de dos horas de fuego. La subida de temperatura puede ser ahora más rápida. Las cuentas de las garbas se llevan con unas piedras para controlar las cargas de combustible que se echan hasta alcanzar el punto adecuado de cocción. Es un método que ayuda a calcular el momento en que revisaremos las muestras, para saber si el reflejo ya está cocido. Un halo blanco recubre el borde de la boca de la caldera, lo que es un indicio de que se ha llegado a la temperatura adecuada de cocción. Un halo semejante se formará en la chimenea durante unos segundos, indicando que arriba la temperatura es semejante y por tanto que toda la cámara está igual de caliente. Se retiran las piedras y la cuenta empieza de nuevo para controlar los últimos instantes de combustión. Se retira la primera muestra para ver cómo ha quedado el reflejo. Para verlo, habrá que enfriarla sumergiéndola en agua y frotar su superficie para eliminar el hollín de la combustión y el de la cubierta de óxido de hierro de la preparación del pigmento. Parece que ya está, pero se decide echar otra carga para no quedarse cortos. La segunda muestra sirve para ajustar el punto de cocción. Ahora ya es, si la segunda muestra, ¿ya sube igual? Ya casi está igual. Ya está. Porque puede ser casualidad, puede ser, no te puedes fiar más, ¿eh? ¿Qué es? Pues vamos a la de lo que es eso y luego te la sacas, ahí está. Alejandro y Zeferino creen que la cocción ya está a punto y proceden a tapar la boca de la caldera. El horno se dejará enfriar unas 24 horas, aunque en la Ceramo, donde ambos empezaron, era habitual enfriarlo durante dos días. El horno se dejará enfriar un poco de agua, pero no se dejará enfriar un poco de agua, pero no se dejará enfriar. Pasado el tiempo oportuno, vamos a empezar a descargar. Frotando un poco con el dedo para quitar el almagre quemado, se comprueba si el reflejo se ha cogido bien en el esmalte de estaño. Poco a poco, van saliendo las piezas del horno. Ya, se me va. ¡Viva! 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 Este es mejor, este es bien, este es estupendo, este es estupendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Buah! ¡Está tan muerto! Para eliminar el óxido sobrante se deben lavar las piezas en agua. El hollín residual se llama cosela y se usará en la preparación de otros pigmentos de dorado. El plato valencia, con el antiguo escudo del reino, es todo un símbolo de esta tradición. Hoy, como hace siglos, también hacemos pequeñas piezas más baratas que entonces servían para tomar la sopa de forma elegante. El plato valencia, con el antiguo escudo del reino, es todo un símbolo de las piezas más baratas. Tras el escaparate se asoman las reproducciones de antiguos tesoros que hoy están en museos como el Louvre, el British o el Victorian Albert de Londres. Solo Alejandro, Mila y Zeferino saben cómo volver a realizarlos, pero ya han dejado de producir loza dorada. En estas imágenes se recogen algunas de las últimas cocciones de una tradición y de un saber milenario que hoy podemos dar por desaparecido en la práctica, según la técnica tradicional valenciana nacida en el medioevo. ¿Sabrá la gente que los ve en el escaparate que encierran una tradición milenaria? Gracias. 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 Gracias.